Buenas noticias, porque mañana se viene el concierto de Bad Bunny. Y si usted no sabe cómo peinar, si busca un peinado divertido, un peinado juvenil, tenemos a la mujer indicada que nos trae a lo mejor. Me encuentro con Ana Belén y nos trae estos peinados juveniles que a veces no sabemos qué lugar hacernos. Y bueno, este es el momento indicado. Ana Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, pues en este momento le hicimos a ella el peinado así como de bombitas. De este lado ya le terminamos. Y que al verlo pensamos que es súper difícil, ¿no? Y puede resultar un poco más fácil. Súper sencillo. A ver, Ana Belén, anda contándome un poquito cómo lo vamos haciendo para que la gente pueda... Acá tenemos el lado terminado y lo vamos a volver a hacer. Hay ciertas chicas que les puede gustar lo que es estos cabellos aquí en la cara. Un mesoncito, un cabello. Porque a veces que son carita ancha, entonces no, para que las pines, otras prefieren recogerlo. En este caso lo vamos a hacer así para que quede en parte de la peinada. Ok, le vamos a dejar como un poquitito de cabello en la parte del frente, que se está usando bastante. Incluso se hacen trencitas a veces ahí. Sí, también. Ajá, podemos pronto hacer la misma opción. De lado acá podemos hacerle como para que van las dos opciones, ¿no? Porque de este lado, que es este poquitito, yo ya les explico cómo pueden hacer eso. O también le podemos hacer lo que son trenzas también. Y al finalizar, onditas para que se vea diferente el peinado. Perfecto. Vamos haciendo entonces estas como bombitas para que la gente pueda entender en casa cómo hacerlas. Que, como les decía, parece a lo mejor que es un peinado súper complicado, pero si saben la técnica correcta lo pueden realizar en casa. Ajá. Y saben que se está usando bastante esto de ir a los conciertos como con un look diferente, incluso la vestimenta. La gente se atreve más a jugar con todas estas prendas y con el cabello. Me gusta. Sí, hoy en día estamos usando bastante lo que es este estilo asterix, entonces por eso está muy juvenil. Así es. Entonces, en este caso vamos a planchar un poquito aquí para bajar un poquito el frizz. Ok. Bajamos un poquito el frizz. Planchamos en la parte de arriba para bajar el frizz. Ajá, para bajar el frizz. Un poquito. Ya. ¿Qué sería lo principal? ¿De qué? Para empezar. Ah, ya. Obviamente vamos a separarnos el cabello, separamos la mitad, separamos, para poder tener las, ¿cómo se llama? Las opciones y poder coger... Las divisiones. Las divisiones, perdón. Ajá. Ok, vamos comenzando, Ana Belén, por favor. Ya, dividimos el cabello. Una vez que dividimos el cabello, pasamos la planchita para que podamos, mirad, para que podamos bajar un poquito el frizz. Ahí sí, cogemos el cabellito. Tratamos de buscar que sean los dos tamaños del mismo... De la misma, ajá. Los dos tamaños, ajá, sí, están iguales. Ahí están iguales. Ponemos el primer, que son estos elásticos que los voy a mostrar en pantalla. A ver, ¿cómo están? Están liguitas. Un liguitas. Un liguitas. Pueden usarlas también de colores. En este caso usamos un blanquito. Pueden ser de colores también para que puedan... No sé si pueden apreciar ahí las liguitas. Si me puede ayudar, Parrita, o alguien para que me muestre las liguitas. A ver, Juanca, a ver. Ahí, ahí se pueden ver las liguitas que son estas típicas para peinarse. Ahí está, perfecto. Estas liguitas son súper fáciles para ser diferentes peinados, hay en diferentes colores, hay transparentes, hay de varios colores, así como mezclados. ¿Qué tal vez lo pueden poner en este caso? Pueden usarlo para el concierto, ya que el bastón es muy colorido. Ah, sí. Es una temática súper colorida, por eso te decía que se atreven incluso a ponerse el look súper así como... Súper atrevido. ...extravagante. Me encanta, me encanta que los jóvenes puedan jugar ahora. Antes, uy, Dios mío, cuando yo era joven no había nada, era aburrido. Sí. Hoy en día puedes jugar millón con tus looks. Ponemos un poquito de cera para bajar el cabellito aquí. Para poder explicar, hacer esta bombita, que pronto hay unas personas que dicen, ¿cómo lo hago? En este caso ponemos un poquito más de cera para bajar ciertos cabellitos que hay aquí. Enséñanos la bombita cómo la hacer. Entonces, ponemos el moñito. La liguita. Ponemos primero la liguita, no importa que no esté la bombita, pero ponemos la liguita. Ajá, la liguita normal, aunque te estuvieras haciendo un moñito. Ok. Luego, despacio, vamos abriendo. Vamos soltando. Ajá. ¡Ay, mira, qué interesante! Y así vas haciendo la bombita, que se ve despelada de acá. ¡Qué lindo! Depende cómo desees hacerlo. Si lo haces más pronunciado, lo puedes hacer también, un poquito más pronunciado. Perfecto. Ana Belén, antes de continuar, dime tu cuenta de Instagram para que la puedan nuestros televidentes. Si quieren hacerte alguno de estos pinos, te puedan escribir. Claro que sí. Mi cuenta es Hire Dubai Belén. O Anita Belén me puede encontrar también, o el número de teléfono es 0800-1523-1. Perfecto, perfecto. Repíteme la cuenta, por favor, de Instagram. Hire Dubai Belén. Hire Dubai Belén. Sí. Hire Dubai Belén. Hire Dubai Belén. Ahí está. Esa cuenta de Instagram internacional. Maravilloso, maravilloso. Así que ya, bueno, ahí tenemos la cuenta. O tu cuenta personal también. Mi cuenta personal es Anita Belén. Anita Belén. Perfecto. Así que cualquiera de las cuentas la pueden contactar y hacerse estos diferentes peinados. Sí, totalmente. Y además, no solo pueden usarlo así, sino en vez de hacer esto, pueden hacerse trencitas también. Dos o tres trencitas a los lados, tipo casi de hasta aquí a la mitad y el resto le hacen onditas. Onditas, onditas. Usar ligas de colores, a lo mejor brillitos. Brillitos también hay. Hay diferentes peas que son los que te puedes utilizar, ¿no? Este oral también están usando, encima de las liguitas que están poniendo, le pueden poner unas cositas doradas que la están usando también. Así es. En cada cabellito para que pueda... Y eso también el rostro se pone. Ajá, el rostro, el cabello. Después, ajá, lo que te pones aquí también te lo puedes pegar aquí en el cabellito para que le des como que más. Una copa de concierto. Yo he visto estas trencitas que se le ponen, que se hacen aquí adelante a veces. También, o sea, en ese. Es con un poquito de cabello como este. Sí, así es. ¿Podemos hacer una para que también puedan ir en casa? Sí, claro. Esa opción. Podemos ir a este lado. Un poquito de cera. Estamos usando cool. Están súper de moda y yo veo bastante que se... Todas las edades, ojo. Sí. En cualquier momento me ven a aparecer con esas trenzas. En cualquier momento aparezco con esas trenzas adelante, que me gusta estar entendiendo. Me gusta ser juvenil. No, ¿verdad? Nunca lo es juvenil. Claro. Ahí está. Entonces, el cabello es finito. Sí, es un cabello finito para que se pueda ver. Finito. ¿Se puede usar gel o cera? Sí, o cera. Gel o cera. Cera, ajá, preferible. Cera, claro. Como que amolda más el cabello. Así es. Y eso te hace que dure más porque a veces cuando uno se hace una trenza como que, ok, me la hago en la mañana y en la tarde ya está todo espelado. La cera te la pones, cada que vas haciendo la parte de las trencitas, tú coges un poquito de cera y vas pasando y vas poniendo, cosa que así el cabello queda más, este, más dura más, dura más tiempo. Y no se notan esos cabritos todos alborotados ni esas cosas. Qué increíble. Ahí está esa prensa que está súper de moda. Se parece espectacular cómo va creciendo todo lo que está entendiendo. Mira, este lado está así, hondita, subentita y acá pueden hacer la trencita. Así es. A gusto de cada televidente. Muy bien. Anita Belén, ¿dónde se pueden encontrar entonces? Ya, Andreyita, está lista para ir a su cito de Bad Bunny. No, por redes sociales y yo voy a domicilio nomás cuando me necesiten. Perfecto. Me voy a domicilio sin ningún problema. El teléfono otra vez para que la gente pueda encontrarla ahí y pueda usted visitarla en su casa incluso. Bueno, 0-9-800-15-23-1 y las redes sociales Anita Belén. Perfecto, Anita Belén, muchísimas gracias. Así que ya estamos listos para Bad Bunny al comienzo de mañana. Así que bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más.